Cómo solucionar los problemas de la cámara OPPO A57 Soluciones para solucionar problemas de la cámara OPPO A57 Tener una cámara es muy importante para la actividad diaria. Este teléfono tiene dos cámaras en la parte trasera del cuerpo con una resolución de 13 megapíxeles f barra 2.2 para gran angular, y 2 megapíxeles f barra 2.4 para profundidad de campo. La cámara frontal para tomar selfies está disponible con una precisión de 8 megapíxeles, con una muesca en forma de gota, sin flash frontal. La cámara funciona bien porque funciona con el procesador de señal de imagen Mediatek MT6833P Dimensity 810 que tiene ya inteligente para mejorar las imágenes de nuestros vídeos. Podemos tomar un balance de blancos preciso, un enfoque automático rápido, colores vivos y tomas nocturnas claras que son compatibles con la tecnología avanzada de reducción de ruido, MFNR y MCTF, y la aceleración y percepción del hardware. Sin embargo, algunos usuarios enfrentan problemas al usar la cámara selfie frontal en el OPPO A57 o al usar también la cámara principal. Vamos a proporcionar soluciones simples para solucionar los problemas de la cámara OPPO A57. ¿Por qué la cámara OPPO A57 tarda en responder o es lenta? Tenemos que usar las aplicaciones de cámara recomendadas antes de tomar fotos o vídeos. OPPO A57 ya tiene sus propias aplicaciones de cámara OPPO instaladas con Android 12 cuando se lanzó por primera vez al mercado. ¿Por qué algunos usuarios experimentan problemas de lentitud o retraso al usar la cámara? OPPO A57 tiene un rendimiento promedio con el procesador Mediatek MT6833 P Dimensity 810 que puede funcionar hasta 2.4 GHz Cortex A76. La memoria RAM también es muy importante para que las aplicaciones de la cámara OPPO A57 funcionen sin problemas. Contiene 6 GB u 8 GB de RAM. Tenga en cuenta que si abrimos demasiadas aplicaciones, la memoria RAM no será suficiente. ¿Qué pasará cuando la memoria RAM no sea suficiente? Este teléfono intentará forzar el cierre de las aplicaciones más antiguas que no están en uso para dar más espacio en la RAM para evitar caídas o cuelgues. Este proceso provocará cierto retraso en su OPPO A57 para liberar RAM. Por lo tanto, las aplicaciones de la cámara OPPO A57 se ejecutarán más lentamente. Cierre todas las aplicaciones no utilizadas antes de tomar algunas fotos o vídeos. Si queremos tomar un momento fotográfico serio, considere reiniciar o reiniciar su OPPO A57 para limpiar el proceso de fondo o primer plano. ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara OPPO A57? Este teléfono viene con una gran cámara trasera y una cámara frontal para selfies. Así es. Intentaremos dar algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara OPPO A57. Siga algunos pasos a continuación. Paso 1. Restablezca OPPO A57 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Enciende el OPPO A57. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar barra reproducir cuando se presiona el ícono de la cámara. Toque el ícono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de cámara, generalmente el ícono de menú con un engranaje en las aplicaciones de cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese y busque restaurar configuración predeterminada. Elija aceptar cuando OPPO A57 solicite confirmación para restablecer todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. ¿Cómo solucionar problemas de cámara en OPPO A57? Paso 2. Restablezca la cámara OPPO A57 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. De hecho, estos pasos son similares al primer paso, pero difieren sólo cuando comienza el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no se estén ejecutando cuando hacemos clic en el icono de la cámara. Enciende el OPPO A57. Ir al menú de configuración. Elija administrar aplicación. Elija mostrar procesos del sistema. Elegir la cámara, deslizar hasta que la encontremos. En el menú de detalles de la cámara, elija forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté detenida. En el menú de detalles de la cámara, elija uso de almacenamiento y presione borrar datos. Cuando solicite confirmación, seleccione borrar o aceptar. Luego, las aplicaciones de la cámara OPPO A57 se restaurarán a la configuración predeterminada de fábrica. Paso 3. Instale aplicaciones de cámara alternativas para OPPO A57. Después de probar los pasos primero y segundo, pero la cámara OPPO A57 aún no funciona, podemos intentar instalar una cámara alternativa de terceros desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera y buscar desde Google Play Store. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con OPPO A57. Cuarto paso. Intente actualizar el firmware. Algunos problemas son causados por errores de software. Se lanzará una actualización de firmware para corregir errores o problemas de la cámara. Intente encontrar el sistema operativo o actualice desde el menú de configuración. Paso 5. Restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos de reparación de OPPO A57 no funcionan. Las últimas opciones que podemos probar cuando la cámara del OPPO A57 no funciona correctamente es mediante un hard reset. Siga los pasos para restablecer su OPPO A57 en este artículo específico. Tenga cuidado, porque un restablecimiento completo o un formateo a los valores predeterminados de fábrica eliminarán todos los datos y las aplicaciones instaladas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar un restablecimiento de fábrica. ¿Cómo solucionar los problemas de enfoque automático de la cámara OPPO A57 o el desenfoque de la cámara? Este teléfono tiene funciones de enfoque automático, pero a algunos usuarios le resulta difícil enfocar y algunos obtienen una imagen borrosa. Hay muchas posibilidades que pueden dificultar el enfoque. Intente limpiar la lente de la cámara OPPO A57. ¿Por qué es esto importante? Porque el pequeño polvo frente a la cámara hará que el sensor de enfoque automático siga enfocando ese objeto. Siempre debemos asegurarnos de que la lente de la cámara esté limpia mediante la limpieza regular con un paño suave. Compruebe si la lente de cristal de la cámara OPPO A57 tiene algunos rasguños o no. Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en el punto cero, y dificultará el enfoque en un objeto real. Cuando vemos un rasguño más grande, sugerimos reemplazar la lente de cristal de la cámara con la original en un centro de servicio autorizado de OPPO. Algunas versiones de software barra firmware harán que el enfoque automático de la cámara del OPPO A57 no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad con el firmware más reciente o actualice la versión de Android. Otras preguntas frecuentes sobre la cámara OPPO A57 ¿La cámara frontal del OPPO A57 tiene flash LED? No, la cámara para selfies no tiene un flash dedicado, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotos en condiciones de mucha oscuridad. ¿Podemos hacer fotos submarinas con el OPPO A57? No, este teléfono no es a prueba de agua, por lo que no podemos tomar fotos o videos en el agua. ¿Por qué la cámara del OPPO A57 y sus fotos están borrosas? Puede ocurrir debido al software o al hardware. Siga los pasos mencionados para restablecer la aplicación de la cámara, y verificar si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara OPPO A57 muestra una pantalla negra o en blanco que no muestra nada en la pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. Necesitamos seguir los pasos en el paso 1, y 2 para restablecer el software de la cámara. ¿Por qué error de la cámara OPPO A57 después de actualizar el firmware de Android? En algunas situaciones, una actualización de firmware menor o mayor también puede hacer que las aplicaciones de la cámara OPPO A57 tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes, y realice un restablecimiento completo para inicializar su OPPO A57 a los valores predeterminados de fábrica.